Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rambelex Hoy vamos a ir a por un glaciar muy frío en una torre Algo muy raro, que digamos Vaya frío hacia hoy Yo tengo un calorito de campeonato Un spill Y vanines y Chileos No ver, abomas no Ninguno para mí Otra vez hablé antes de tiempo No es no ver Superestrella de 1445 Wow, abomas no tenás 1678 Y un Vertic de 1672 No me quedan peces Voy a seguir con el mismo Otra vez Man ralentizado, cambiaré I'm going No voy a apoyar Aunque sea lo último que haga Sufrir mi veneno Mi veneno quemador Vale, un Sileo De corto alcance 1628 Siempre lo mismo Siempre lo mismo Aparecen cada 5 segundos más enemigos Toma ya Un World Rain Un World Rain de 1673 Tres No vais a tener más años Ahora avanzamos un poquito más Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Ahora se ve a ti A lo bestia Toma, tu castigo Un Vanivish de corto alcance de 1630 Tu tambien te vas fuera Vale, 1377 Para ese cuchillo A ver si puedo pasar otra vez sin problemas Vosotros vais fuera Rosla Que no es para mi de 1659 Criogonal Lo que me cuesta conseguirlos Tengo que correr Rápido Relevo Menos mal que hay un mapa abajo Si no mi vista estaría peor Voy a castigaros bien a todos Uno de los huesos es mío ahora Dos de los huesos Vale Tengo que cambiar rápido Luxrai A lo bestia Perfecto Vaya camilla de jefe Tengo que volver a cambiar Que jartura Y ahí tenemos al jefe También estamos enfadados con él Porque no lo podemos comer en invierno Me refiero A que es el pokémon Navegelida Nievegelida Vanillus Vamos allá Si no conseguisteis Vanillus Digo Vanillus Es vuestra oportunidad Maldita sea Ya me han dado fuerte hoy Tomayos Así las gano yo Y me salgo Con un resultado final De 182 Pokémon derrotados Y hemos conseguido Snover Superestrella Abomas No obtener Beartic Snover Snover Rosado Xileos Corto alcance Warrain Capchu Vanillus De corto alcance Cochu Frostlass Glaceon Glaceon Cauto Cochu Bueno en el próximo episodio A ver que fabricamos